Quiero guardarte en mi mente así Bueno, Vida Mía es la primer canción que apareció para el disco Por allá por 2017 también Un tema que lo hizo mi amigo León Y que cuando lo escuché dije Esta canción, sea donde sea, tiene que estar en el disco Siento que tiene un sello de lo que quiero descubrir De lo que quiero buscar próximamente Y me cautivó la melodía, me cautivó el ritmo más folclórico Mezclado con una melodía media tanguera también Y además que bueno, que la incursión del bandoneón Le da como esa nostalgia tan hermosa a este tema Así que bueno, me dio mucho placer poder grabar este tema Y bueno, de la mano del querido Julio Que a mí le puso su sello Y vistió tanto esta como todas las canciones De una forma increíble